Emisores. Ofrece información detallada de los principales emisores y cómo contactar con ellos. Entra en línea abierta y accede a Recibox desde el menú lateral. En la opción Emisores del menú lateral encontrarás la información de todos tus emisores de recibos. Al entrar en Emisores verás dos módulos de información. Un listado con los emisores ordenados por el número de recibos emitidos en los últimos 12 meses y un listado con noticias de tu interés relacionadas con los emisores de tus facturas. Dentro del módulo de Emisores de recibos podrás desplegar un buscador que te permitirá encontrar, de forma rápida, cualquier emisor de un recibo emitido en los últimos 24 meses. Al entrar a consultar el detalle de un emisor, haciendo clic sobre cualquiera de ellos, accederás a una nueva pantalla donde verás los detalles del mismo. En el detalle de un emisor, como el del ejemplo, encontrarás dos bloques de información diferentes. En el primero, Datos de contacto, se te facilitarán distintos medios para contactar con este emisor y además, también podrás realizar gestiones con él, como por ejemplo, Darse de baja. Sin embargo, si lo deseas, te damos la opción de rellenar cómodamente el formulario que aparece más abajo para que un servicio de gestoría realice el trámite por ti. Tras confirmar los datos introducidos, te enviaremos una alerta a tu buzón de ReciVox para que puedas consultar el estado de tu gestión. En el detalle del emisor también encontrarás un segundo bloque, con un gráfico de todos los recibos emitidos por un determinado emisor en los últimos 12 meses. De un simple vistazo podrás ver tu gasto, así como ampliar la vista del gráfico para consultar el detalle del mismo. El detalle gráfico se abrirá en un destacado sobre la pantalla y te permitirá ver el detalle de todos los recibos de un mismo emisor, así como datos de los consumos medio, máximo y mínimo. ReciVox, la forma más fácil de controlar y gestionar todos tus recibos y domiciliaciones.